Fuiste amenazada de forma pública por el abuelo de tu hija, Sergio Mayer, que él considera que tú cometiste estupro. Que no se meta. Es un asunto entre el papá de mi hija y yo. Lo único que quiero es que mi hija pueda recibir atención. ¿No te da miedo que te quiten a tu hija? Gustavo Adolfo Infante presenta a Natalia Sutil en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias!